Las Condesas Impactando tu sentido Antáhuarate mi vida Dame, dame tu querer Antáhuarate mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Polleras, multicolores Ponchos llenos de color Polleras, multicolores Ponchos llenos de color Bailaremos, gozaremos Alegría y juventud Bailaremos, gozaremos Alegría y juventud Rico Y esto es para que lo goces Con, 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 Condesas Antáhuarate mi vida Dame, dame tu querer Antáhuarate mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Si no me das tu cariño Si no me das tu cariño Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor ¡Viva esa! Ellos Al ton que le toquen, baila Borro cumbia lo que caiga Y le mueven las canillas Vibran desde el pelo a las rodillas Que es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ellos saben que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como yo quiero Me dicen que no hay seguro Compasso fino mi vida Compasso fino baila Compasso fino solo baila Compasso fino Compasso fino mi vida Compasso fino baila Compasso fino solo baila Compasso fino